Dentro de las chuladas que YouTube está haciendo en contra de sus propios clientes, o sea, nosotros, los dueños de canales, está el de suscribir a nuestros suscriptores. Esa es una de las razones por las cuales la conspiración de la verdad no ha subido de audiencia. No es una especulación, es un hecho que yo ya investigué y es comprobado. Si ustedes tienen la intención de ayudar a este canal o que les gusta y les interesa, por favor, revisen su suscripción y aprieten la famosa campanita para que se enteren cuando hay nuevos videos. Los tambores de la guerra vuelven a sonar de manera intermitente, esta vez de manera extremadamente seria. Los jinetes del apocalipsis siguen cabalgando alrededor del mundo. ¿Estamos preparados? Nunca lo hemos estado. ¡Piense! 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 ¡Piensen! ¡Piensen en esto! ¡En esto! ¡En esto! Hay tres situaciones muy serias en el planeta. Sin embargo, obviamente hay que darles su justo valor. Y trataré, lo más rápidamente posible, de comentarlas aquí, en esta caminata. Son Siria, con el ataque y la batalla para la recuperación de la provincia de Idlib. Ucrania, con el asesinato del líder de la autoproclamada República Independiente de Donetsk. Y tropas estadounidenses y canadienses, llegando a ese país, a Ucrania, para posiblemente iniciar un ataque en contra de esa república autoproclamada independiente. Y la tercera es Venezuela. El éxodo de venezolanos sigue su marcha. La supuesta justificación de acciones en contra de Venezuela por parte de Colombia, apoyados por Estados Unidos, continúan. Y esto es muy serio, obviamente. Pero vamos a comenzar con Siria. El momento más preciso, el momento más álgido, más reciente también en el conflicto de esta guerra que ya va para los ocho años. Imagínense esto, una guerra súper intensa que posiblemente va a cumplir una década. ¡Wow! ¡Qué mundo, cabrón! La última vez que vivimos un momento muy álgido fue con el bombardeo, el lanzamiento de misiles ordenados por Donald Trump. Ya no recuerdo ni siquiera hace cuánto tiempo. Seguramente tiene más de un año. Estoy casi seguro de ello. Siempre ha sido ocasionado por la recuperación de provincias y regiones por parte del gobierno legítimo de Bashar al-Assad. En contra de los grupos terroristas que son abiertamente apoyados por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia, por Turquía. Aunque ahorita, en este momento, Turquía ya está volteando las cosas. Y recuerden también, a propósito, que estos conflictos son tan complicados que realmente uno no debe sentirse abrumado o ignorante. porque no los entendamos. O porque de repente naciones y gobiernos como Turquía estén de un lado y luego se pongan del otro. Así es esto. En fin, desde hace un par de semanas más, el ejército sirio está rodeando por completo la provincia de Idlib, que es el último bastión de todas las milicias terroristas o rebeldes moderados, como los llamó Estados Unidos desde la administración Obama. y están todos revueltos. Muchos frentes. El frente al Nusra es el más conocido, el más popular, que es donde están los cascos blancos, etcétera. Hay muchos. Se dice la inteligencia rusa tiene informes fidedignos que anuncian que los cascos blancos están a punto de cometer otro ataque químico de falsa bandera para acusar al gobierno de Bashar al-Assad. Al mismo tiempo que esto sucede, Estados Unidos asegura que es ese gobierno de Bashar al-Assad el que está a punto de llevar a cabo el ataque. Rusia advierte que se tengan a las consecuencias porque no va a permitir otro ataque así de falsa bandera. Mientras tanto, John Bolton, que es el diablito parado en el hombro de Donald Trump hablándole al oído, asegura en un comunicado que realmente Siria va a pagar si lleva a cabo ese ataque químico. Está novio ya no esconde nada. Es realmente grotesco. Después, bajo todo este toda esta tensión, la tierra ya temblando, aparentemente se van a reunir en Damasco los presidentes de Turquía, Rusia y Siria y tal vez algún otro, no lo recuerdo bien porque todo esto es muy reciente. Y si se van a reunir ahí es porque verdaderamente algo muy serio está a punto de suceder. pero hay que tener cuidado. Aquí en la conspiración de la verdad y eso tengo que decirlo, lo voy a decir en cada uno de estos tres videos de esta serie, ha estado pendiente desde que este canal surgió en mayo de 2014. Hemos hecho un número ya indescifrable, altísimo, no recuerdo de videos, una cantidad enorme de videos acerca de Siria, acerca de ISIS, etcétera. Y obviamente tengo que continuar con mi tarea y lo tengo que presumir, es una especie de promoción de mi canal porque realmente son pocos los que como yo, ciudadanos normales, que no somos ni una agencia de noticias, ni una organización no gubernamental, ni nada por el estilo, informamos cuando lo hacemos perfectamente bien apuntado. Así que esta situación ya ha pasado antes, no nos exacerbemos, sí es muy seria, ya oficialmente se declara como posiblemente la batalla y la situación más seria de todas, en donde muchos, muchísimos expertos y miembros de gabinete de países como Rusia advierten que esta batalla puede convertir esta provincia en un verdadero infierno. y además esto es muy serio también como una especie de advertencia Estados Unidos ya ha enviado una fragata con treinta y tantos misiles supongo que son Tomahawk y otra más con veintitantos en total son más de cincuenta misiles y están estacionados ya en las costas de Siria listos para atacar Damasco hace unos días dos días dos noches aparentemente Israel bombardeó un aeropuerto militar en Damasco otra vez no se ha comprobado si fueron o no ellos y como respaldo por primera vez así desde que en septiembre de 2014 Rusia empezó a apoyar a Siria con bombardeos en contra de los grupos terroristas por primera vez se deja sentir la fuerza militar en este caso naval de Rusia y han enviado veinticinco barcos de guerra a las costas de Siria como un llamado de atención a aquellos que creen que pueden estar molestando poking the Russian bear molestando al oso ruso así están las cosas que sucederá lo veremos más adelante esto es sólo su información que tenía que compartir con ustedes de manera urgente porque ya es septiembre y la conspiración de la verdad inicia actividades antes antes de continuar quiero comentarles algo muy importante serio y urgente tengo un amigo muy cercano un colega artista con quien trabajé en la década de los noventas haciendo proyectos de arte de video lo conozco de manera profesional y personal lo estimo mucho él ha sufrido un cáncer muy potente devastador casi lo mata se sometió a quimioterapia y sobrevivió de ambos del cáncer y la quimioterapia en sí misma dicho tratamiento lo dejó devastado y también lo orilló a la bancarrota absoluta nos está pidiendo ayuda yo personalmente le voy a donar en estos días ya 100 dólares de mi bolsillo bueno del bolsillo de mi casa con lo que pagamos la renta y los servicios vamos a tener problemas este mes nos vamos a quedar sin 100 dólares que necesitábamos pero aún así lo voy a ayudar porque es mi amigo y eso es lo que los amigos hacen yo les pido por favor aunque no lo conozcan y aunque no puedo ni debo mencionar su nombre que los ayuden y aparte de lo que donen y me refiero de manera separada donen algo para que yo se lo pueda entregar de manera completa a este amigo mío es una persona muy valiosa y el planeta la humanidad necesita gente como él y si se salvó de ese cáncer no es para que esté sufriendo problemas tan serios como una bancarrota por los tratamientos cercanos ayuden demuestren que tenemos corazón sigamos allá bueno como ya dijimos hay varias situaciones muy muy serias que están provocando que los jinetes del apocalipsis vuelvan a cabalgar a todo galope alrededor del mundo siria ucrania y venezuela hay más pero estas son las más serias vamos a hablar un momentito muy rápidamente de la situación en ucrania hace un par de días el líder de la república autoproclamada independiente de donesk al este de ucrania fue asesinado con un coche bomba dentro de una cafetería rusia condenó de manera extremadamente enérgica este atentado aquí en la conspiración de la verdad hemos hablado mucho mucho sobre ucrania pero debo decir que ya habíamos dejado de hablar aquí en la conspiración de la verdad tratamos de estar muy pendientes de todo ello y por supuesto que lo utilizo como una especie de promoción para el canal porque eso demuestra lo verdaderamente bien informados que estamos aquí para llevarles a ustedes toda esta ola de acontecimientos tan graves que son pero bueno regresemos rápido porque ya viene mi autobús se dice que tropas estadounidenses y canadienses han llegado a ucrania y se han estacionado cerca de la república autoproclamada independiente de donesk y se dice que están preparando al ejército ucraniano con logística y que van a participar en un ataque masivo en contra de esa república recordemos por favor que ucrania fue desestabilizada como nación con asistencia de la CIA como siempre ocurre recordemos que un grupo neonazi ucraniano tomó el poder y un megatítere es el que controla esa nación recordemos que ha estado totalmente inestable desde entonces eso ya tiene varios años también casi los mismos si no es que más tal vez ya ni recuerdo que Siria y su guerra de casi ocho años el problema es más serio de lo que parece porque obviamente Rusia debe tomar con mucha seriedad lo que está sucediendo en Ucrania porque es su vecina porque Ucrania era una ex república soviética porque teniendo a la OTAN tan cerca obviamente Rusia considera esto como un una amenaza mayor esto obviamente Rusia lo considera como algo aún más serio que Siria obviamente Siria para ellos también es prioridad por muchas razones que ya hemos discutido aquí antes pero Ucrania es verdaderamente alerta roja Rusia muy bien podría intervenir directamente aunque no se sabe los rusos son muy muy prudentes y si Estados Unidos y Canadá verdaderamente intervienen militarmente en Ucrania Rusia lo podría considerar como un verdadero una verdadera amenaza directa como si hubiera desestabilidad mayor en México y Rusia interviniera a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por ejemplo es solamente un un escenario ficticio para que ustedes entiendan la seriedad sin embargo Rusia como dije es muy paciente son expertos estrategas y ellos están jugando un juego de ajedrez que han ido ganando poco a poco aunque les coman muchas piezas entonces eso hay que tomarlo muy muy en cuenta el volver a hablar de Ucrania por lo menos desde el punto de vista de este canal nos lleva realmente a considerar la extrema gravedad del asunto no podemos mantenerlo así como una noticia más pero estas tensiones ya han sucedido antes igual que en Siria entonces no exageremos nosotros no estamos tratando de alebrestar un avispero con amarillismo simplemente estamos informando cosas verdaderamente serias que de un día para otro también pueden cambiar y por eso los títulos sabemos perfectamente aquí en la conspiración de la verdad que la tercera guerra mundial comenzó hace años hay quien afirma y puede ser cierto que incluso esta guerra inició y corrí porque pensé que ahí venía el autobús pero es otro autobús pero si ya va a pasar al mío así que nos vamos despidiendo en fin se dice que la tercera guerra mundial inició vamos a ponernos en el solecito con los ataques en las torres gemelas y al pentágono en Estados Unidos en septiembre de 11 de 11 del año 2001 cada quien tendrá su opinión al respecto es muy posible que sí pero la situación hoy en día es extremadamente extremadamente grave por lo que además yo les recomiendo muy atentamente que disfruten la vida que hagan de ella lo más posible sáquenle jugo a cada instante que puedan ustedes disfrutar seguiremos hablando de esto tenía que hacer estos videos emergentes aunque fuera así todos atropellados durante mi caminata de todos los martes ya hablaremos de ello más adelante la conspiración de la verdad ha reiniciado su actividad por lo pronto piense en ello en ello piense en ello en ello piense en ello en ello en ello en ello en ello Gracias por ver el video.